Música Bueno pues en esta ocasión nos hemos venido aquí al Hotel Senato que en muchas ocasiones nos ofrecen su espacio para hacer las entrevistas a los artistas Artistas como María Toledo, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros María De nuevo, no es la primera vez que está con nosotros Todos los discos al final vais a estar porque el anterior estuvimos cuando estuve en el Palacio de Congresos y ahora como voy al gran Teatro Falla pues aquí estamos El Teatro Falla, María, todos los artistas que pasan ya dicen Es un respeto al público, a un teatro como el Falla, ¿cómo lo llevas? Pues imagínate momentos previos a salir al Teatro Falla ese teatro tan bonito que tenéis aquí en Cádiz pues la tripa como que te duele un poquillo pero la mente tiene que estar concentrada y tranquila y imaginar que es un día tranquilo si te pones mucha presión yo creo que eso nos favorece Los nervios cuando llega un... bueno supongo que más o menos quizás estén superados a una cierta altura del tour o de la gira porque la tienes como más trabajada Te digo la verdad, Múdena, a mí es que lo que menos nerviosa me pone es cantar a mí me pone mucho más nerviosa otras cosas que cantar al final cuando ya suena y ya todo el mundo sentado, suena el telón que se va abriendo ¿Qué puede pasar malo? Nada, o sea, ya solo es momento de disfrutar de verdad, a mí lo que más me gusta es eso lo anterior, que si la prueba, que si por aquí, bueno, eso es peor Vienes con Magnética, ya hemos hablado, ¿no? que viniste con el otro disco ahora con Magnética, ¿qué has cambiado del disco anterior a este? ¿Ha cambiado algo María? ¿Ha cambiado algo sus letras? ¿Ha cambiado algo su música? ¿Su concepción de hacer un concierto, una música? Bueno, con respecto al disco anterior es muy diferente porque este disco es mi primer disco de versiones siempre he compuesto canciones y de hecho en mi próximo disco, el quinto ya vuelvo a lo mío que es cantar siempre mis propias canciones pero en Magnética he querido rendir homenaje a la banda sonora de mi vida homenajeando a Camarón, a Rocío Jurado, a demás gaditanos también a Morente, a... bueno, a muchísimos artistas a las grecas, a los chorbos, a los chichos a... mucho artista bueno Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta, te aleja de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me vence, recuerda que deseo tenerte muy cerca pero sin darte cuenta, te aleja de mí, lo que quiero es que me vence, recuerda que deseo tenerte muy cerca pero sin darte cuenta, te aleja de mí, si me acompensó, si me acompensó Oh, dame tu ausencia y que es a mi abenço Ay, nanay, nanaynana y nanayna Ay, na, 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 na. Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta tan lejada de mí. Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta tan lejada de mí. Prefiero no pensar, prefiero no sufrir. Lo que quiero es que me beses. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta tan lejada de mí. Y lo que quiero es que me beses. ¿Por qué has elegido? Bueno, ¿y cómo elegiste en concreto? ¿Cómo elegiste estas canciones? Porque, hombre, la banda sonora de una vida no tiene que ser tan corta. No es fácil, no es fácil. No, 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 no es fácil, pero es que esas eran canciones que marcaron mi infancia y por eso decidí que tenían que estar en el disco. ¿Era el momento, además, de hacer este disco? Totalmente. Es que llevo como toda la vida cantando y no había hecho versiones, así un disco de versiones y me apetecía. Y ya me he quedado tranquila. Ya digo, ya tengo mi disquito de versiones, ahora vamos al siguiente. O sea, que era algo que tenía pendiente. Y en la forma de cantar, de enfrentarte a una grabación y luego a unos conciertos, ¿cómo has visto tú una madurez en esto? Porque, como dices, no es el cuarto disco, ya es una trayectoria consolidada. También tu nombre suena mucho más. La verdad, por ejemplo, lo que me ha encantado es la acogida que está teniendo. El concierto es, no sé, me parece maravilloso que esté, es que está prácticamente el aforo vendido. Queda nada arriba en el paraíso, que bueno, pues yo creo que ya el día del concierto, pues si todo va bien se agotará. Entonces, bueno, pues es increíble que el Teatro Falla esté hasta la bandera. Y es la segunda vez que vengo al Falla, porque la primera vez vine con orquesta sinfónica, la orquesta de Córdoba, e hicimos un flamenco, pero con orquesta. Pero esta vez vuelvo con mi proyecto y me hace muchísima ilusión cantar. Ha dicho tu proyecto, pero tú tienes un sello muy personal, tu piano. En esta ocasión te vamos a ver diferente, ¿no? Porque las versiones también lo requieren, quizás. Sí, pero en este concierto no solo voy a hacer magnética. Hago un recorrido de mis anteriores discos, porque ya son los últimos conciertos antes de salir al mercado mi quinto disco. Entonces, bueno, pues ahora estoy haciendo un repaso de todas las canciones. O sea, que no solo me voy a centrar en magnética, sino que también haré otro recorrido. Cantaré por soleá, por alegrías. Las alegrías vienen en el disco anterior. Entonces, es un poquito María Toledo en concierto. Por eso no hemos querido titularlo magnética, porque aparte de magnética hay más canciones. Porque cerraste en magnética en Málaga, ¿no? Ese fue el día de cierre. Lo que pasa que, claro, sinceramente yo no puedo estar sin cantar porque es que no vivo sin... No puedo, no puedo. A mí me dicen, es que tienes que estar un año preparando el disco y sin cantar. No puedo. A mí me gusta el directo, yo tengo que salir. Entonces, pues hemos hecho Granada, hacemos ahora Cádiz, 7 de abril, o hemos hecho el 7 de abril, Cádiz. Después Valladolid el 14 de abril. Luego voy a Logroño, me voy a Miami, vengo y canto en Almería el 8 de junio. Después voy a Madrid y todos esos conciertos, en algún momento saldrá el disco. Y ahí ya veremos. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de ese próximo disco? Pues que ya está hecho. Ya está hecho. Estamos mezclando ahora en estos momentos, que es el proceso donde cuando ya está editado... O sea, primero se graba, después se edita. Y cuando ya está editado, pues tú lo mezclas. Entonces el técnico te mezcla, entonces dices, la voz más alta, más alto el piano, más ese momento que es muy importante. Y después de la mezcla va el mastering, ¿no? Entonces queda ese proceso para que ya esté, pero ya tengo fotos, ya tengo todo. Entonces, bueno, pues cualquier día de estos sale, cuando sea el momento, porque me gusta... ¿Y algo no puedes avanzar, que va a ser más flamenco, más pop, más tú, más...? Soy yo siempre, pero que son mis canciones. Pero tengo mucho que contar. Este disco para mí... Siempre se dice lo mismo, este es mi mejor disco, pero este disco estoy trabajándomelo mucho. Llevo muchísimos días en el estudio y al final le formo una familia allí en Estudios Pecao, que es donde grabo los discos. Supongo que también es muy especial todo el trabajo con el equipo, pero también el trabajo que haces en la composición, el previo al disco. Eso lo has tenido que hacer durante un tour, ¿no? Durante, o sea, entre concierto y concierto compone... Eso es, eso es lo complicado, porque tienes que sacar huecos de donde no los hay. Pero de verdad, a veces uno se sienta a componer y no te sale nada. Y de pronto vas en el coche o, no sé, en cualquier momento, vas a la cocina un momentito, bebes agua y dices, uy, me ha salido un estribillo. Y es así, o sea, que la inspiración viene cuando ella quiere, ¿no? Pero entre concierto y concierto, y también en verano, me gusta componer en la playa también. Bueno, pues, además, al lado de la canción, en el librito donde yo las apunto, en mi cuadernito, pongo cuándo, la hora y todo, cuándo la compuse. Bueno, pues eso algún día saldrá a la luz, ¿no? ¿Cuándo y dónde? Sí, 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 eso saldrá cuándo y dónde segurísimo. O sea, que eso ya lo explicaré con el siguiente disco. Pero ahora vamos a disfrutar de Cádiz, que es maravilloso. Bueno, pues a disfrutar, a disfrutar también nosotros, de ti, todo el público. Y, por supuesto, las playas de Cádiz están aquí para que tú compongas lo que tú quieras. ¿Sabes? Te digo una cosa, he compuesto en Cádiz. De hecho, ya adelantaré cosas, pero hay muchas canciones que tienen que ver con Cádiz porque las he compuesto aquí. Porque me gusta veranear aquí, así que algo tenía que sacar. Pues te volveremos a esperar aquí, en nuestro programa, te volveremos a esperar en Cádiz, que además tienes muy buenos y grandes fans. Así que, María, muchas gracias por estos minutitos. Muchas gracias a vosotros. Y, sobre todo, muchas gracias por el trabajo que hace. Y, bueno, es verdaderamente una banda sonora de cualquiera que ame la música, la música, nuestra música, nuestro arte, nuestro flamenco. Así que esto evoca muchas cosas a todo el mundo. Bueno, a mí es que la canción de la greca es... Te encanta la de... Infante, estoy hablando, ¿no? Acámente te gusta. María, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y un abrazo para todos los gaditanos, que sabéis que os quiero mucho. Y que gracias por la acogida que me ha habido en el Gran Teatro Falla. Estaremos esperando su próximo disco aquí, como loco. Ya les daremos más información cuando nos la dé. Y seguimos hablando de más cultura aquí, en Transjunte. Bueno, y ahora pasamos a la disciplina literaria, una arte más, que en esta ocasión también venimos con esas recomendaciones que nos hace Cuorum con los más vendidos. Bienvenidos a Cuorum Libro, bienvenidos a este nuestro encuentro mensual sobre los libros más vendidos. En esta ocasión hablaremos de los libros más vendidos durante el mes de marzo. Entre los libros de ficción tenemos como novedad y ha entrado con gran fuerza La bruja de Camila Lackberg. Tenemos muy buen recuerdo de Camila Lackberg. Recordemos su primer libro, La princesa de hielo. Fue un libro muy deseado, muy querido por los lectores. Y en esta ocasión, en La bruja, tenemos esto que se ha llamado una novela negra del norte. La autora es sueca. Y en La bruja nos encontramos con una situación muy siniestra en este espacio donde se desarrollan todas sus historias, las historias de Camila Lackberg, que es esta región sueca de Fialbaca. En esta ocasión, en La bruja, hay la desaparición de una niña en una granja. Una desaparición que tiene mucha coincidencia con otro acontecimiento, con otra desaparición y asesinato de una niña 30 años antes. La investigación empieza a trabajar buscando si hay conexiones entre los dos crímenes. Como digo, una novela negra ambientada en esa Suecia que últimamente gusta tanto a los lectores. Camila Lackberg, La bruja. Entre los libros de no ficción, tenemos que decir que los que aparecen los primeros en nuestra lista son dos libros de sendos autores que durante este mes presentaron su obra en nuestra ciudad. Se trata de Fuerzas que sanan, constelaciones sistémicas sobre enfermedad y salud, de Peter Burkamp, y también El rey ante el espejo de Ana Romero. Parece que es muy importante y que los lectores realmente desean la cercanía con los autores y eso estimula el acercamiento al libro. Como digo, son los dos más vendidos entre nuestros libros de no ficción. ¡Gracias! 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 En este recorrido mensual no solemos hacer mención de los libros de bolsillo. Los libros de bolsillo, ese recurso tan querido para las economías menos alegres, que creo que es un poco la economía de casi todos nosotros. Hay un fenómeno que nos llama la atención durante ya algún tiempo y es que hay dos libros que se repiten continuamente entre los más vendidos de los libros de bolsillo. Y curiosamente es 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y nos llama poderosamente la atención su presencia casi continuada durante todos estos meses porque tienen en común no ya solo ser grandes clásicos de la literatura, sino de alguna manera acercarse a un tema común, que es la descripción de una, lo que se llama una distopía o una antiutopía, en definitiva la descripción de una sociedad no deseada. Sociedades formadas, pero desde ideas diferentes, en 1984 sería mediante el control de la libertad de pensamiento y en Un mundo feliz sería mediante la anulación de la voluntad. Si lo llevamos a nuestro sector sería como si en 1984 se prohíben los libros, pero en Un mundo feliz se acaba con la necesidad de leerlos. No sabemos realmente qué es más dramático, pero es significativo el interés de los lectores por estas realidades o antirealidades. Quizás los lectores, entre los que nos incluimos todos, haya cierta ansiedad por la deriva social en la que vivimos. Insisto, dos presencias continuas entre los libros de bolsillo más vendidos, en 1984 y Un mundo feliz, dos auténticos clásicos. Este mes hemos introducido un poco algunos cambios en nuestra lista de los más vendidos y también hemos contemplado los más vendidos dentro del cómic y la novela gráfica y la ilustración y hacemos una recopilación de esos libros. En principio porque en esta librería nos encanta el libro ilustrado, la novela gráfica, el cómic, nos encanta también porque tenemos que reconocer que la producción a todos los niveles es cada vez más grande y de mayor calidad. Este mes, y sin ser realmente una novedad, quien se ha colado el primero de la lista es este libro que nos encanta, que es Con L. de Novata, de Maestra de Pueblo, Maestra de Pueblo, todo un fenómeno en las redes. Y en este Con L. de Novata, ilustrada maravillosamente por Cristina Picazo, nos habla de los principios como maestra de esta Maestra de Pueblo. Un libro enternecedor, un libro muy divertido, lleno de anécdotas y sobre todo un homenaje a una profesión que nosotros respetamos muchísimo como es la del maestro y que nunca será lo bastante reivindicada. Con L. de Novata, Maestra de Pueblo. Bueno, y esto ha sido todo. Un saludo desde Quorum y recordaros que para cada uno de vosotros hay un lugar y un libro en nuestra librería. Comenzamos el ranking de este mes con novedades en ficción. La bruja de Camila Lambert se coloca en el primer lugar de la lista de los más vendidos. En segundo lugar se establece Fernando Aramburu, Compatria. Cierra la sección Llámame por tu nombre de Andrea Zimán, que se estrena en este ranking. En cuanto a los libros de no ficción, Fuerzas que sanan de Peter Burkin llegan al primer puesto. El nuevo libro de Anton Costas, El final del desconcierto, se coloca en segundo lugar mientras cierra este segundo bloque el libro del programa televisivo Maestros de la Costura. Abre la lista de libros de bolsillo un peculiar ensayo sobre el feminismo, feminismo para principiantes, al que sigue la magia de Ser Sofía. En el tercer puesto aparece de nuevo El tiempo entre costuras. Los más pequeños también tienen su propio espacio de recomendaciones con los más vendidos. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes abre esta lista al que siguen un desastre de cumpleaños de la serie La Diversión de Martina y un nuevo tomo de la colección del diario de Greg Un Pringao Total. Y en este mes inauguramos nueva sección en esta lista de los más vendidos. En la novela gráfica y cómics destaca Maestra de Pueblo con L de Novata, al que siguen dos volúmenes de Asterix y Obélix. El papiro del César y la última novedad Asterix en Italia, que cierra este ranking de marzo. Bueno, y en esta ocasión nuestro sorteo se abre por dos semanas, porque la semana que viene no hay espectáculo en el Teatro Falla. Bueno, está el carnaval de Lomejón, así que nosotros sorteamos dos entradas para Sara Varas. Así que atentos a la pregunta. Dos entradas que pueden conseguir entrando en www.cadizdigital.es y responder a una sencilla pregunta. Y como siempre, toda la actividad cultural de la ciudad de Cádiz en nuestra agenda. El teatro vuelve a la ciudad de la mano de Lolita Flores y Luis Motola en Prefiero que seamos amigos. La danza llegará con el chiclanero Javier Marini. Para los más pequeños, La ilusión de la magia con Nacho Diago y su espectáculo Días de Nocilla y Magia. También el resto de las salas de la ciudad continúan completando la oferta cultural. El teatro, la música y el humor serán como es habitual. Los protagonistas en la programación de estos espacios para todos los públicos. Y los espacios culturales siguen manteniendo su programación en cuanto a exposiciones temporales. La recomendación esta semana, exiliarte en la Diputación de Cádiz. Un homenaje a aquellos que homenajearon en el exilio a Rafael Alberti en el acto celebrado en París en 1966. Una interesante propuesta para conocer nuestra historia reciente. La exposición de Cádiz Seguen mostrando lo más variado del arte contemporáneo iberoamericano en la ciudad para todos los públicos. Una cortina confeccionada con 250 bases de botellas de agua de una conocida marca. O estas dos tiras en las que se han empleado 102 cuellos de botellas son algunas de las piezas que se pueden encontrar en la instalación El Pescador de Botellas, realizada con material reciclado o reutilizado. Y de unos años para acá me metí de lleno a los contenedores amarillos donde tiramos nuevamente el reciclaje del plástico. El pescado de botellas viene justamente de ahí el título de la instalación. Viene pues claro, yo me he tirado durante meses yéndome con un gancho recogiendo por los contenedores amarillos y sacando las botellas que me interesaban. Y la verdad que ha sido un curro porque cuando hace una instalación a tamaño de esta escala necesita mucho material. Una composición confeccionada por el artista gaditano Arsenio Rodríguez, que apela a la conciencia ecológica y representa una voz de alarma sobre la ingente y destructiva cantidad de plástico que se vierte en los océanos y mares. Llevo un mensaje importante que era, yo hoy lo que he creado es un océano donde tenemos la gran problemática de que en los mares cada vez hay más plástico. Y ya sabemos que, bueno, si el que no lo sepa cada año caen 8 millones de toneladas en todos los océanos del mundo. Está previsto que para 2050 vaya a haber más plástico que pese. Este es uno de los plásticos más contaminantes que hay. Todos son contaminantes, pero este es el que es más difícil para que se desaparezca. No es tan fácil este plástico, entonces he pretendido hacerlo solo con este plástico por el tema también de la transparencia que tiene y la luz que juega mucho con el fondo. Para la instalación aún inacabada se han empleado unas 18.000 botellas de plástico de agua, productos de limpieza o refrescos, entre otros. Una original forma de concienciar sobre la cantidad de plástico que se vierte a los océanos y mares. Yo cuando voy al contenido amarillo lo que hay es plástico o algo de lata, pero sí hay, hay una concienciación del reciclaje. Si la hay, porque yo no veo, normalmente es difícil que me encuentre alguna bolsa llena de comida, de cosas orgánicas. Suele haber plástico siempre. Aquí sí hay gente que sí reciclamos y reutilizamos incluso, que sí, sí, sí hay conciencia. Arseño asegura que en 2050 habrá más cantidad de plástico que de peces si no se hace nada por remediarlo. Por querer controlar lo que ocurre en el mundo, confundiste al echar el azúcar por sal. ¡Qué malo que está! ¡Qué café, qué horror! Yo me voy y regreso a las minas ¡El rey Salomón! Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que hayan cogido buena nota de todas esas actividades culturales que ofrece la ciudad. Sobre todo, acuérdense, renacer el 14 de abril a las 9 de la noche en la central lechera de Javier Marín. Y nosotros vamos a ir ya calentando motores por la Feria del Libro y de también, por supuesto, de esa celebración el 23 de abril del Día del Libro. La semana que viene hablaremos de la semana de la lectura, la semana del libro que celebra la Universidad de Cádiz. Si quieren saber más, ya saben, a la misma hora, el mismo día, jueves a las 8 y media, ¡traspunte! ¡Nos vemos! ¡Que disfruten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!